Hola amigos, bienvenidos a Breves del Espectáculo, soy Aura y hoy les presento la canción que Carlos Rivera le compuso a su bebé. El pasado 3 de agosto de este año dimos la bienvenida al primer hijo de Cintia Rodríguez y Carlos Rivera, el pequeño y amado León. Ya que convertirse en padres era uno de sus más grandes deseos, no dejan de mostrarse orgullosos y enamorados de su bebé en redes sociales. Los cantantes han compartido videos y fotos de lo que fue la celebración del primer mes de vida de su hijo, León. Algo que sin duda ha sido celebrado por sus fans, quienes se han mantenido al tanto de lo que sucede en la vida de la pareja, desde el momento en el que anunciaron que se convertirían en padres. En sus respectivos perfiles de Instagram publicaron una foto en conjunto donde presentaron al bebito a todos sus seguidores, compartiendo el amor y la felicidad en la que ahora viven. En la foto se puede observar a León tiernamente dormido mientras usa un conjunto tejido en forma de león. Al pie de la fotografía, los orgullosos padres escribieron un mensaje en el que expresaron su alegría ante la llegada de su hijo. Hoy se cumple un mes de haber conocido el amor más grande y más hermoso de nuestras vidas. Un mes entero dedicado a ser padres al 100% y a poder disfrutarlos sin perdernos ningún detalle de sus primeros días en este mundo. Es mucho más hermoso de lo que podíamos imaginar. Dios nos los bendiga siempre. Feliz primer mes, Leóncito. Compartieron conmovidos los padres de León. El cantante, compositor y actor mexicano en sus historias de Instagram también mostró un pequeño video donde mostraba un bello mural donde estaba escrito una parte de su canción Te Esperaba. Te escribí en un par de versos. Que fue lanzada en 2018, explicando que esta canción siempre fue para él. ¿Crees que Carlos y Cintia, desde que empezaron su relación, tenían planeado formar una familia? ¿O simplemente encontraron con quién cumplir sus sueños? Escribí en los comentarios. Si te gustó este video, deja tu like para más videos. Y si quieres saber más del mundo de los famosos, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.